Yo, Gastón Amílcar Alberti, amo a esta mujer y la amo con toda la locura del amor. ¿Qué pasa? ¿De qué te reís? Amílcar, te llamo. Pero ¿cómo te va a poner tu papá a Amílcar? No se le pone a Amílcar a un bebé. No, ¿me escuchás? No. Fue mi madre. Porque en la familia de ella, al primer hijo varón siempre se lo llamó Amílcar. Es una tradición que viene de mi tatara tatara abuelo. Amílcar es de origen púnico y significa el que manda en la ciudad. Por eso mis compañeros en el colegio me decían el patrón de la vereda. Ahora, yo diga nada más, como cosita chiquitita, si no te reís, ¿puedo continuar con lo que estaba haciendo? Sí, pero decí Gastón, sin tu segundo nombre. ¿Por qué Dios te conoce así? Es más directo. Yo, Gastón Alberti, amo a esta mujer y juro que siempre la amaré. Juro también que voy a cuidar a mi bebé y te quiero en mi hogar, Sisi. Te quiero en mi corazón porque te necesito cerca, porque te quiero más que a nada ni a nadie en este mundo y porque te prometo que voy a estar siempre a tu lado hasta que la muerte nos separe. Recuperemos lo que se ha perdido. Regresa a mí, quiéreme otra vez. Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí. Dime que sí, dime que sí. Estás enamorada de tus manos. Recuperemos lo que se ha perdido. Regresa a mí, quiéreme otra vez. Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí. Dime que sí. Casémonos. Es lo que más me gustaría en el mundo. Ya sabes. Bueno, dale, casémonos. Te encantaría ser tu esposa. Pero no puedo, ya me casé. Me hiciste casar. No, porque para Dios sos soltero. Dale, casémonos. Ya, los dos solos acá. ¿Sabes qué? Debo estar loco. Porque tengo ganas de decirte que sí. Decime que sí. Dale. No. Falta algo. Quédate acá, que enseguida vuelvo. Bueno, no voy a ser la primera novia que dejan plantada en el altar. ¿Se fue en serio? Perdóname, Ernesto, que no te mostré la foto, pero prefiero que no las veas. Te entiendo. ¿Sin reclamos, entonces? Sí. Voy a hacer de cuenta que nací sin papá. Ernesto, lo único que te puedo decir es que tu papá es un buen tipo. Un poco extraño, pero es buena persona. Ya está. No te preocupes, está bien. ¿Seguro? Bueno, me voy, entonces. Cualquier cosa, me llamás. Chao. Gastón Alberti es mi papá. Sí, la verdad que es feo ser una novia abandonada, ¿no? Ahora entiendo por lo que debe haber pasado a la barracuda. Debe ser por eso que se le pudrió tanto el carácter. Ay, Diosito, ¿me estará pasando lo mismo a mí? Tengo cara de pescado ya. Decímelo. Ya estoy de vuelta. ¿Con quién hablabas? Estábamos acá con Diosito hablando, esperando a que llegues. ¿Qué pasó? ¿Te estabas haciendo? ¿Qué cosa? Piz. Digo, como saliste corriendo, ¿estabas buscando un paño? No es muy romántico para un momento como este, ¿no? Bueno, está bien. Te voy a hacer una pregunta y contéstame algo romántico. ¿A dónde fuiste? A comprar los anillos. ¿Qué anillos? ¿Qué clase de casamiento tendríamos si no teníamos anillos? Perdóname. Perdóname, Javier. Yo sé que debí decírtelo con más cuidado. No, no, no. Está bien. Está todo bien. ¿Pero cómo fue? ¿Te caíste? ¿Pasó algo? No, pasó que empecé a sentir un dolor acá en la panza, muy fuerte, muy fuerte, y fui al médico y me dijo que lo habían perdido. No sé, en ese momento no estaba en condiciones de escuchar qué era. Me explicó, pero la verdad que no entendí nada. Ok. ¿Y por qué no me dijiste antes? ¿Cuándo fue esto? Fue antes de la boda. Pero no pude decírtelo porque tenía que guardar el secreto. Yo no podía arriesgarme a que salga todo mal, ¿entendés? Mi amor, no te pongas mal, ¿sabés? Escúchame. Mi papá está planeando la viudez, ¿sabés? Voy a quedar viuda. Vos lo sabés que es así. Está bien, pía. No, no, no me pongo mal. Tampoco me hacía gracia ser padre, ¿no? No estoy preparado para eso. Cuando esté preparado, mi hijo va a ser mío, no de otro tipo. Sí, por supuesto que sí, va a ser tuyo. Va a ser tuyo y después de que muera Gastón y yo tenga el poder sobre la empresa de los Alberti, vamos a casarnos. Vamos a casarnos y vamos a tener muchos, muchos hijitos. Y, ¿sabés qué? Todos van a tener tu nombre. ¿Como todos? Claro. Se van a llamar Javier Pedro, Javier Ernesto, Javier Eduardo. ¿Qué decís? ¿Me vas a ayudar a librarme de Gastón? Marito. ¿Qué? La vida no es tan difícil. La hacen difícil los débiles. Cuando querés algo, lo tenés que tomar, porque si no lo tomás, lo toma otro. ¿Cómo? Claro, lo toma otro. Y además, cuando tenés un problema, esos problemas que parece que no tienen solución, son fáciles de resolver. Dos tiros en la cabeza y se termina el problema. ¿Qué? Pero, por supuesto, con dos tiros en la cabeza resolvés rápidamente el problema. Por ejemplo, a ver, imaginémonos algo a lo cual le podés tener miedo. No sé, ¿a qué le tenés miedo? No sé, salís a la calle, de pronto te encontrás con un tipo grandote. ¿Sí? ¿Viste? Y esos que tienen una cara así como tremenda, que me ven a mí y me deshazapiña. ¿Y vos tenés miedo? Y la verdad que sí. Mucho miedo. Sí, sí. Imagínate lo de ahí el tipo. Ahí está el grandote. Ese grandote. A ese que le tenés miedo. Que te está mirando fijamente. Que te quiere comer el hígado. Tenés miedo, ¿no? Bastante. ¿Sí? Y no serías capaz de hacerle nada, ¿no? No, 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 no. No me da miedo. No, no tiene miedo. Tomá. ¿Qué es eso? Tomá. No, no, no. Tomá que está descargada. Agárrala. Apuntala. No pierdas de vista al tipo. No pierdas de vista. Apúntale al estómago. Porque ahí no podés fallar. No tiembles. Míralo. Míralo al grandote. Viste que tenías miedo. Viste, vos tenías miedo. Ahora mirá quién tiene miedo. Él tiene miedo. Fíjate cómo tiembla. Fíjate cómo está transpirando. Haría cualquier cosa con tal de que no lo mates. ¿Te das cuenta cómo es? Te podés pedir lo que quieras. ¿Lo que quieras? ¿Así que tenés miedo? ¿Qué? No, no. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Buenísimo. Me encanta. ¿Qué le vas a hacer? Lo voy a matar. Lo voy a reventar. Te voy a reventar. Permitíme. Permitíme. Está bien. Suelta. Vas aprendiendo. Vas aprendiendo. Si, si, ponte. ¿Aceptas por esposo a Gastón, a Milgar, a Alberti? Tanto en la salud como en la enfermedad, en la dicha o en la tristeza, en la riqueza o en la pobreza. Para amarlo, respetarlo, acariciarlo, hacerle muchos mimos, hasta que la muerte los separe. Sí. Con todo el corazón acepto. Ahora es tu turno. Gastón, a Milgar, a Alberti. Acepta por esposa a Sissiponte. Y promete cuidarla, y quererla, y hacerle mimos, y protegerla, hasta que la muerte los separe. Con el alma. Acepto. ¿Por qué? ¿Cómo? Diosito dice que nos declara marido y mujer. ¿Cómo? Me dice que puedo besar a la novia. ¿Qué? ¿Qué? No, no es justo, ¿entendés? No es justo que yo contenga mi noche de bodas. Bueno, y bueno, y a ver, ¿qué querés que hagamos? ¿Que vayamos a un hotel? No. Porque nuestra noche de bodas tiene que ser especial. No puede ser en un hotel, no importa las estrellas que sean. Vos sos especial. Vos sos la estrella, ¿entendés? Sos la luna. Sos los 23 planetas. No hay 23 planetas. Marta, bien, sos los planetas que se descubrieron y los que se están por descubrir. Bueno, bueno, bueno. Para el cohete, astronauta. Ya hablamos de esto. Dijimos que no íbamos a forzar las cosas. ¿Eso hablamos? Sí. O las cosas que uno dice cuando está enamorado, ¿no? ¿Y vos estás muy enamorado? Está al centro de Tokio. Y más, y más, y más. Como estoy viendo, vamos a forzar las cosas. Que la noche de bodas se dé cuando se tenga que dar. Sí, como viene la mano. Va a ser muy prontito, pero no ahora. ¿Sabes qué? Lo único que te pido, ¿no? Un brindis. Quiero brindar con vos. No me quites eso. Bueno, hola, hola, vengo a buscar los vasos con agua porque tengo que hacer un brindis muy importante. ¿Con agua? Sí, es más sano. ¿Qué te pasa vos que tenés esa cara? Nada. No, nada no. Esa cara la tengo yo cuando un colectivo me piso un pie. ¿Qué te pasó? De todo me pasó. Y no justamente en el colectivo. Pero te veo que estás apurada, ¿por qué no vas? Bueno, después hablamos, ¿eh? Después me contás. ¿Y eso? Vasos con agua de una canilla recién lustradita, ¿eh? Sí, sí. Por Dios, te dije que quiero brindar, no lavarme la cara. Además, ¿no sabés qué brindar con agua trae mala suerte? ¿Es que eso es supersticioso? ¿Ahora también crees en el martes 13? Claro que creo. Los martes 13 existen. Los 12 también, los 11 también. Oh, ese es un bobo. Y claro que sí, un bobo. Muy bobo. Estoy con la mujer más hermosa del planeta al lado de una parrilla vacía y brindando con agua. ¿Eh? ¿Sabés qué? ¿Qué? Yo cuando era chiquita pensaba que la gente que se iba de luna de miel se iba a la luna de verdad. Qué buena idea, ¿eh? Qué buena idea. Mira nosotros ahí, los dos acurcaditos al lado de un grater mirando ese planeta azul llamado Tierra. Los dos solitos. Besándonos a la luz de la Tierra. Qué romántico. Es que la de tuyo todo es romántico. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? Me parece que es un buen momento. ¿Un buen momento para qué? Tu poema. Dale, no puede faltar esta noche. Decirlo vos, Dale, que me encanta como lo decís. Yo te busqué. Te busqué y te encontré con los labios esperando. Y mis manos se incendiaron con el fuego de tu piel. El primer beso, la única mujer, la que amé y hoy me duele. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. ¿Pastón? Decime una cosa, Franco. La verdad. ¿Estás enamorado de Cece? ¿Sí? ¿Pero cómo se te ocurre, Isabel? Y bueno, porque tenés fotos de ella. La mirás todo el tiempo, la seducís. Pero no, no, así sí, especialmente. Tiene que ver con... con cosas del pasado, con fantasmas, recuerdo cosas. ¿Fantasmas? Sí, quiero decir, seguramente tiene que ver con... con la sensación de la juventud perdida y que uno quiera recuperarla... seduciendo a otras jóvenes, pero no, así sí. Sí, por Dios, por Dios. Creo que puedo entender eso. Jurame que no vas a tener nada con ella. ¿Pero por qué me decís una cosa así? Por supuesto que no. La odio, la odio, la odio. ¿Pero por qué, Isabel? Si estoy con vos. Porque es joven, por eso. Y además porque la mirada parece que te ratoneara con ella, que te excitara. No, no hables así, estás hablando como si fueras Liza, ¿no? No hablas como la señora que sos. Bueno, como la señora que soy, te digo, que si me entero que te acostaste con ella, tu carrera política se esfuma. ¿Dónde estabas? Desayunando. Cambiaron la marca al café. Aprovechalo, puede estar riquísimo. Sí, no quiero café. ¿Dónde pasaste la noche? En la habitación de huéspedes. En la habitación de huéspedes duerme Sissi. No, pero Sissi no durmió anoche. Así que tranquilízate porque le puede hacer mal al bebé. Lo único que te importa es el bebé, ¿no? Sí, sí. Sos un insensible. No, soy sincero, soy sincero. Y a lo mejor no estás acostumbrada a que los demás sean sinceros con vos. ¿Qué es eso? ¿Qué es este anillo? Sí, bueno, a lo mejor te parecerá ridículo, pero me casé. Sí, ya sé que te casaste. ¿Cómo no lo voy a saber? ¿Y si lo sabés, para qué preguntas entonces? Perdón. Ah, y acá, acá. Siempre cae el amiguito, Lalo, el amiguito. Tranquila, tranquila. Sí. ¡Harta! No me digas más eso porque estoy harta del bebé. ¡Harta! ¿Qué pasa, Lalo? No, estamos mal, ¿eh? Vos me mandaste a llamar. ¿Qué pasa? Ah, cierto, vení. Sí. ¡Heló! ¡Habuela! Abuela, no tenés que hacer ningún tipo de esfuerzo. Usted se tiene que cuidar el corazón. El corazón casi me lo arrancan del susto. ¿Ustedes están locas? Larguen todo que hoy el desayuno lo preparamos Ernesto y yo. Quiero practicar cocina por si entra a trabajar en la hamburguesería. Ah, todavía no hay novedades, pero seguramente en este día te llame al encargado. No, no sé. Doña Aurora, muy bien. Así me gusta. Descanse. Usted tranquila, descanse. ¿Vos vas a preparar el desayuno? Porque mirá que de este paso no llegamos ni a la cena, ¿eh? Ah, papín. Estuve pensando en eso que me dijiste de Jesús de Nazaret y del perdón. Y voy a hablar con May. Buenísimo, Cata. Me parece muy bien. No es bueno irse a dormir con odio en el corazón. ¡Qué bueno, Cata! Vas a ver, te vas a sentir mucho mejor. Te vas a sacar un peso de encima. Sí. Te felicito, Cata. Perdonar es el acto más sublime de la humanidad. Es lo que nos hace divinos. ¡Ah! Como si usted me hubiera perdonado la renta alguna vez. Sí, te perdoné antes de echar. Sí. Todo eso tengo que hacer. Todo eso. Para esta noche. Para las nueve en punto. Y si no está todo listo, te corto la cabeza. ¿Vos estás loco? ¿Vos te das cuenta que estás loco, no? Sí, estoy loco. ¿Y qué? No, me encanta. Me encanta. Muy bien. Magui. Magui. Despertate. ¿Qué es eso? Es un servicio especial de desayuno en la cama. ¿Y por qué? Porque se me dio la gana, no sé. Porque es una manera de decirte que te perdono. No es un perdón, perdón, pero bueno, un perdoncito. La verdad que no sé por qué me costaba tanto perdonarte, pero... Me lastimaste mucho, Magui. Bueno, esto puede ser un comienzo, ¿no? Y después puede crecer ese perdoncito. No. ¿No qué? No, que... Que tú no me podés perdonar. Ándate, por favor, ándate, ándate, ándate. Ahora no quiero que me perdones, de verdad. ¿Qué es eso? Es que me casé. ¿Qué? No, me casé, pero de mentiritas. ¡Ay, qué alivio! Y bueno, ¿y por qué no me invitaste al casamiento de mentiritas? Claro, cuando te cases de verdad, me invitas a comer torta. Ah. Ay, siempre pensando en comer, papá. Bueno, 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 chicos, me voy a descansar un poco en mi cuarto. Yo la acompaño, doña Bruna. Más vale sola. No fue de mentirita. ¿Qué cosa? El casamiento. Te vi brindar con mi... ¿Con tu qué? Con mi cuñado. Es... Es el esposo de mi hermana. Magis, no te entiendo. Te estoy perdonando. Es que yo no quiero que me perdones. Porque lo que hice fue horrible, ¿entendés? No quiero que me perdones. Pero no es así. Yo estuve pensando en las cosas, ¿sí? Y lo de Román ya fue, ya está. Sí, me lo robaste. Pero él te eligió a vos. Él decidió estar con vos y me dejó a mí, así que tanto no me quería. Y con respecto a lo de mi bebé... La que salió corriendo fui yo. Sí, a mí me pisó el auto. Y vos no tuviste nada que ver. Es eso, Cata. O sea, eso sí, eso fue horrible y ni yo me lo perdono. Pero hay algo más que vos no sabés. ¿Qué? No entiendas, Magui. ¿Qué cosa? Yo siempre te tuve bronca. Vos eras la preferida de mamá. Siempre estaba pendiente de vos. Siempre de vos. Y yo... Nada. No me daba bola. Y un día, cuando... Yo tenía 12 años... Me contó algo. Y a vos no te lo contó... No sé por qué. Supongo que era para que vos no me culparas a mí. Fue la única vez que pensó en mí, Cata. No entiendo qué es lo que te contó. Yo siempre te culpé a vos por la muerte de papá. Vos saliste, vos te perdiste. Y papá te siguió y... Por eso lo piso en auto. Bueno, si basta, me vas a seguir culpando. Es que la historia cambia. No fue así. Vos te fuiste. Te perdiste. Y papá te siguió. Yo era chiquita y yo también lo seguía a él. Y cuando... Papá estaba cruzando la calle, yo lo llamé. Él se dio vuelta para mirarme. Y ahí fue cuando le atropelló el auto. ¿Te das cuenta? Yo tengo la culpa. No, no, May. No, no. Córda, vos no tenés la culpa y yo tampoco tengo la culpa. La culpa es de... La vida, no sé. Es mala suerte. Pero no fuimos nosotras dos. ¿Qué? ¿Qué? La nuestra es una relación secreta porque nos casamos de mentiritas porque vos tenés razón. Tu cuñado es... No digas que mi cuñado es un secreto. Bueno, está bien, está bien. Sigo. Pero somos como dos armas gemelas. Somos como hermanos del alma, ¿entendés? Pero ahora tu hermano es tu marido de mentiras. Es que es un secreto. ¿Qué te dije? Bueno, pero al final parece que Gastón es un agente secreto. ¿Sabés qué? Me encanta que entre nosotros no haya secretos. ¿Me contaste todo, todo? Sí, todo. ¿No tenés ningún secreto para mí? No. Pero no le digas a Cata que te contesto porque ella no sabe que yo me casé y se va a poner celosa. Yo sí tengo uno. ¿Un secreto? Bueno, dale, contame. Lo que pasa es que juré no contarlo. Aunque bueno, cuando juré tenía los dedos cruzados en la espalda, o sea que no... Eso no me lo decía. Si juraste, juraste. ¿Qué? ¿Lo de los dedos cruzados no sirve? Sirve para los nenes, si vos ya no sos un nene. Lamentablemente no. ¿Por qué lamentablemente? Porque me gustaría ser un nene. Para correr a los brazos de mi papá y decirle... Yo soy tu hijo. Por favor, quéreme, papá. Quéreme. Metete otra cosa en la cabeza. Nunca saques un arma si no estás dispuesto a usarla. Tenés que estar decidido. Si lo das, es tu sentencia de muerte. Pero, ¿dónde aprendiste vos todo esto? En la calle, en la vida. Es una gran escuela. Y... ¿Vos alguna vez la usaste? Quiero decir, vos... ¿Alguna vez mataste a alguien? Espérame, no te vayas. Pará, pará. Lalo, no entiendo nada. Es que no tenés que entender. No tenés que entender. Tenés que disfrutar nada más, Tomás. Pero vos me viste cara de salami a mí. Si yo no participé de ningún concurso. Si yo te digo que ganaste el concurso, ganaste el concurso. Léelo, por favor, ahí está. Sí, sí, ya lo leí, lo leí. Y yo no participé de ningún concurso. Bueno, a ver si nos entendemos. ¿Vos participaste en un concurso? Y te ganaste una habitación, un hotel cinco estrellas, con una cena increíble para vos, para Cata, para Maggie y para Aurora. ¿Estamos? Para Sisi. No, Sisi, déjala afuera, Sisi. Si no te la nombré. De Sisi me encargo yo, vos olvídate. Ah, acá hay algo raro. Mirá. Buenísimo, Carmelo. Pero... Pero pará, yo no sé tirar. ¿Hoy? Hoy vas a aprender. ¿Vos? ¿Se puede saber qué crees acá? Hablar. Ajá. ¿Hay algún tema que nos interese a más? Sí. Hay un tema muy importante que nos hace muy mal a las dos. La negrita, Isabel. La odio. Y quiero sacármela de encima. Ajá. Me gustó eso de que te la querés sacar de encima. ¿Alguna idea? Bueno, vine para eso. Vine para que pensemos juntas. ¿Aliadas? Aliadas. Un concurso en un hotel de cinco estrellas con cena y todo. La vamos a pasar bomba, doña Aurora. Sí, bueno, no, 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 no podemos irnos todos. Nos pueden robar las cosas. Ah, sí, pues acá tenemos una fortuna. Doña Aurora, escúcheme, la vamos a pasar bien. Además, es una manera de mi parte de retribuirle a usted y a todos los buenos momentos que me hicieron pasar en este tiempo y la compañía, ¿eh? Escúcheme, no diga nada, si sí que es una sorpresa. Sí, pero no sé, papi, no sé. Dele, dele, para allá, va, 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 a cambiarse, a cambiarse que nos vamos. Sí. Acuérdese, así sí, ni una palabra, ¿eh? Bueno. Vamos, póngase linda. Que te quede claro, María Pía, esta alianza no significa que hayamos hecho las paces entre nosotras. Simplemente es una tregua para librarnos de nuestra enemiga en común, esta chiquita. No, 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 no. Para mí es la negrita. Llámala como quieras. Lo importante es alejarla de esta casa. Sí, pero principalmente de la vida de Gastón. A propósito, yo entiendo por qué para mí esta negrita es un peligro, porque quiere sacarme a mi marido, pero... ¿Para vos? Lo mismo. Dale, Meche, ¿qué te pasa? Estoy trabajando, de verdad estoy ocupada, no estoy como para hablar ahora de mí. Pero no, 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 sí, sí, porque estás rara vos. Bueno, ¿qué es esta rara? A ver. No sé, tenés cara seria, no le hablas a nadie, pero ya que estás todo el día enojada. ¿Se pusieron de acuerdo con mi papá? Porque él dice lo mismo, es que tiene la misma imaginación. ¿Somos amigas o no somos amigas? Sí, somos amigas. ¿Confías en mí? Sí. Bueno, contame. Bueno, estoy bien. Nada, estoy rara porque... Porque estoy enamorada. Pero no me preguntes más. Qué cambio, ¿eh? ¿Dónde quedó la cara seria esa que tenés puesta todo el tiempo? Se la vendí a un vendedor de caretas. Y a cambio me dio esta. Está bien, estoy... Hiciste un muy buen negocio. Igual tenés que aceptar que esa felicidad que te brota se debe a mi eficiencia. Tengo que reconocer que estuviste estupendo. Así que, de verdad, en serio, muchísimas gracias. No sé qué haría sin vos, Dalito. Bueno, me voy yendo. ¿Vas a cambiar? ¿Vas a tu casa? No, tengo todo en el auto. Vos, acordate lo que tenés que hacer con Sisi. Sí, que es lo más difícil. Pero no te preocupes porque tengo todo estudiado. Muy bien, Dalito. Muy bien. Ay, mi chica, qué feliz. Me pone. Qué lindo. Viste que yo te dije que en algún momento el amor iba a llegar. Pero sí, sí. Bueno, pará, pará. Porque ahora las dos estamos enamoradas. Lo mío es secreto. Así que no le tenés que contar a nadie. Por favor, júramelo. ¿Qué es secreto? Juradme que no le vas a contar a nadie. Bueno, te juro. Pero, ¿qué es secreto? Me casé. Ay, Meche, me casé. Mitad en serio, mitad de metrita, pero me casé y estoy muy feliz. Pará, pará. ¿Con quién te casaste? Sisi, vení a la oficina. Por favor, es urgente. Bueno, Meche, después te cuento. Pero. Sisi, vení, por favor. Sí. ¿Podés creer? No encuentro la carpeta de programaciones. Y es muy urgente. ¿Dónde están las cosas? ¿Cómo pasa que yo no encuentro las cosas? Las cosas están donde tienen que estar. A ver, señorita. Acá está su carpeta. No, está no. No, no, no. Te das cuenta de lo que es tener una secretaria eficiente. Y bueno, pero ¿para qué estoy? Yo tengo que ser su mano derecha. Y si es zurdo, su mano izquierda. Y encima divertida. ¿Te das cuenta por qué estás acá? ¿Por qué te necesito? Ay, Dios mío, lástima. Mi esposa. ¿Su esposa? ¿Qué pasa? La locura pasa. Isabel está celosa de vos, ¿podés creer? Ah, claro. Ahora entiendo. ¿Pero por qué? Ah, porque cosas de mujeres. Cree que vos y yo, ¿sabés? ¿Sabés? Bueno, no, no se preocupe. Yo hablo con ella y se arregla todo. No, 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 no. Ni si te ocultas hablar con ella. No. No sirve de nada hablar con ella. Lo que le entra por acá, le sale por acá. No sirve de nada. No hagan ningún esfuerzo. Ningún esfuerzo. Muy buena puntería, Marita. ¿Viste? Guardalo, guardalo de recuerdo. Buenísimo. ¿A dónde vamos ahora? A lo de un amigo mío. Te va a enseñar karate. ¿Karate? ¿Para qué tengo que aprender yo karate? Tenés que estar preparado. El día que yo no esté, vos vas a tener que defender a Franco. ¿Defenderlo? ¿De quién? De sus enemigos. ¿Eh? Sí. Tu viejo es un tipo muy poderoso y tiene muchos enemigos. Me envidia, ¿viste? No. Permiso, señor. ¿Me mandaron a buscar a Sissi de contaduría? ¿A mí? Sí. Sí, te olvidaste de firmar unos papeles de la obra social. Ah. ¿Qué es urgente? Sí, sí, por supuesto. Bueno, anda, anda. Anda, arreglalo y cualquier cosa si vas para la casa, después yo te llevo. Sí, está bien. La partena. Ah, Lalo, pero yo recién fui a contaduría, ¿no me dijeron nada? ¿Sabes qué? Yo pensé que ibas a empezar a hacer preguntas molestas, pero no te hagas problema porque activo el plan 2 y ya está. ¿Qué plan 2? ¿Qué está pasando? A ver, mostrame el anillo. No, no tengo respuesta. Mostrame el anillo. Bueno, está bien. Ay, qué lindo el anillo, muy lindo el anillo. No, 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 lo que sea no estás esforzado. Yo a partir de este instante no puedo contestar ninguna de tus preguntas. Ah, no, y si grito, ¿qué vas a hacer? ¿Qué me...? ¡Vamos, chicas, apúrense! Bueno, che, tanto lío porque vamos a pasar la noche en un hotelucho. No, 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 ningún hotelucho. Es un hotel cinco estrellas con cena y todo. Va, apurate, lenteja. ¿Cómo, lenteja, mi hermanita? ¡Epa, se amigaron capos Jesús el Nazareno! Nos dimos cuenta que las dos sufrimos por lo mismo y no queremos sufrir más. No, nunca más. Y yo no me voy a sentir nunca más sola. Y yo tampoco, porque ahora tengo una hermanita. Bueno, nos vamos emocionando en el camino, ¿sí? Vamos. Así que Isabel está con nosotras. Bueno, en realidad, solo con el tema de la negrita, hasta que la saquemos del medio. ¿Te puedo decir una cosa, mi amor? Tené cuidado con Isabel. Es una zorra. Es capaz de lastimar a esa nena y culparte a vos. Sí, es verdad. Tenés razón, ma. Pero, bueno, vos sabés que yo también soy una zorra. Ma, me voy, que no quiero llegar tarde. Y quiero estar antes de que llegue Gastón. María Pia, espera un poquito. ¿Qué pasa? Es que se te tendría que notar un poco la panza o lo tenés que perder ya. Ay, que no te conté. Ya sé cómo voy a perder al bebé. ¿Cómo? Va a ser culpa de la negrita. ¿Qué te parece? Era la tarde, la tarde cuando el sol caía, la tarde, la tarde cuando fuiste mía, la tarde, la tarde que te di mi amor. Volé por el cielo al sentir, tú te quiero y soñé. Yo es la novia más hermosa que vi en mi vida. ...la mañana es porque ayer te amé. Cantaré por el mundo y gante... ¿Y el novio? No sé lo que me das, ni lo que harás, para tenerme aquí a tus pies, bailando el son que me... ...forí, gioveríamos en el aeroporto. ...forí, porí. ...forí, porí. ...forí, porí. ...seguí, porí, porí, porí. ...seguí, porí. ...seguí, porí, 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 porí. Cosí nasco, está lontana de a mí. Il mondo gira con noy, tu estarnote. ¿Esperaste mucho? Años. Toda mi vida estuve esperando este momento. ¿Sabes que muchas veces lo soñé? Yo también lo soñé. Sabía que en algún momento se iba a hacer realidad. A vos te soñé. Y yo a vos. Y nadie va a robarme este sueño. Es que ya no es un sueño, es realidad. Estamos juntos y vamos a estarlo siempre. Como al final de los cuentos. Y fueron felices... ...y comieron perdices. Te quiero. Te amo. Y quiero que estemos juntos... ...hasta que la muerte nos separe. Te amo. Y vamos a estar juntos siempre. ¿Y tú que gira conmigo esta noche? ¿Y tú que gira lontana de aquí? ¿Y tú que gira conmigo esta noche? 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 en eso quedamos. Es que pensé que me iba a bancar siempre esto de ser un secreto, pero al ver a mi hermana... Callate la boca, Ernesto. Ella se veía tan real, tan feliz. Tiene padres, les dice papá y mamá. Yo la envidié. Y hasta un poco odié a mi propia hermana. Vos no tenés hermana. Habíamos quedado, me prometí. Ya sé, te prometí, te prometí. Por favor, estoy cansado de estar solo. Necesito una familia. Necesito pertenecer a algún lado, mamá. Hola. ¿Quién sos vos? Tu hijastro. ¿Qué dice este pibe? Que estás loco. No estoy loco. Pueden terminar con esta estupidez. Decime quién es este pibe antes de que lo saque a patadas en la espalda. Soy el hijo de ella. Decíselo, mamá. Decíselo, mamá. Decíselo, mamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!